¡Suscríbete! A ver, a ver... ¿Qué tal gente? Nosotros somos... Los Rockers El capítulo del día de hoy va dedicado a bandas que han comenzado su carrera del año mil en adelante Se tenía el pensamiento de que el rock muere de los 60 a los 90 Pero eso es totalmente falso Porque todavía hay bandas que hacen las cosas bien Y para eso es el capítulo del día de hoy Para escuchar esas bandas Y son las siguientes Comenzaremos con una de mis bandas preferidas de los años 2000 ¡Wolfmire! La primera vez que escuché Wolfmire fue en el año 2008 En el programa nadie nos escucha Su potente sonido setentero influenciado por bandas como Led Zeppelin y Black Sabbath Me llevó a indagar más sobre esta banda australiana La agrupación formada por el cantante y guitarrista Andrius Tocatle El bajista Chris Ross y el baterista Miles Hackett Debutó en el año 2005 con el álbum Wolfmire Coincidentemente homónimo al nombre del grupo Este enérgico disco nos traslada al sonido de fines de los 60 y comienzos de los 70 Mostrando un sólido hard rock con tintes psicohélicos Plasmados en temas como Woman, Love Train y Dimension Mislumbrando un gran futuro para la agrupación por aquel entonces Pero como no todo es perfecto en el reino del rock En el año 2009 Tanto el bajista como el baterista abandonan la banda Por diferencias irreconciliables con Andrius Tocatle Bucalista del grupo Estocatle continúa con el proyecto reemplazando a sus anteriores compañeros Por Lan Pérez en el bajo y teclados y Dave Atkins en batería Y agrega un nuevo guitarrista, Aidan Nemet Con esta nueva alineación lanzan el disco Postmic E en el año 2010 El disco sigue llevando como base el hard rock Pero tirando más para el sonido de mediados de los 70 Como se puede escuchar en temas como California Queens, Newmore Racing Y dejando de lado los tintes psicohélicos En el año 2013 sacan su tercer y último álbum llamado New Chrome Únicamente promocionado por su canal de YouTube En este disco el sonido está más orientado al hard rock blues de los años 60 Como opinión personal entre la primera y segunda alineación de la banda Pienso que ambas hacen un buen trabajo de estudio Pero la primera alineación tenía presentaciones en vivo mucho más arrolladoras La segunda banda que les queremos mostrar se llama Strokes Esta banda es una banda de indie rock, garage rock y post-punk Lo bueno de esta banda es que marcó hitos e influyó a bandas como The Himes y Jet Esta banda fue formada en 1998 en Nueva York, Estados Unidos Y tiene como líder a Julián Casablanca como vocalista En la primera guitarra a Nick Valenci En la guitarra rítmica a Albert Hammond En el bajo a Nicolai Fratur Y en la batería a Fabrizio Moretti Lo bueno de esta banda es que tras el lanzamiento de su álbum debut Que es This Is It en 2001 Muchos críticos nombraron el grupo como los salvadores de rock Ya que justo en esta época en MTV estaban teniendo más protagonismo las bandas de pop El primer disco tienen buenas canciones como Last Night, The Modern Age, Soma y Someday Y también tienen una canción que se llama New York City Cops En esta canción la banda hablaba sobre el maltrato que daban los policías en Estados Unidos Pero esta canción fue censurada y por ende su letra no fue la misma en el disco En agosto de 2002 la banda tocó en el Radio City Music Hall de Nueva York junto con The White Stripes En esta presentación Jack White se unió a The Strokes en escena para tocar un solo de guitarra en la canción New York City Cops Su segundo disco, Room on Fire, no fue tan aclamado como el primero Y se pueden encontrar canciones buenas como Reptilia o The End Has No End Su álbum llamado Angles ofrece una variedad selección de caminos y géneros como el reggae, el new wave, el pop y la electrónica En este disco podemos escuchar canciones como Machu Picchu, Two Kinds of Happiness En sí The Strokes es una muy buena banda porque he incluido en el indie el rock de Arash y se la recomiendo Otra muy buena banda recomendable de los años 2000 en adelante es la banda The Black Keys Esta banda llegó a mis oídos por recomendación de un patamigo que siempre ha tocado cover de ellos en el tarjeto pimienta The Black Keys es un dúo americano de la ciudad de Ohio que toca Garage Roof Rock formado en el año 2001 Integrado por Dan Overback en voz y guitarra y por el baterista Patrick Carpenter Su sonido está influenciado por bandas como Freak, Bad Company, Cream, Jimi Hendrix Experience, entre otros El nombre de la banda se inspiró en un artista amigo del grupo que padecía esquizofrenia Y que usaba el término Black Keys para describir a las personas que no estaban bien de la cabeza Uno de sus rasgos característicos es su preferencia por las técnicas de grabación de baja fidelidad Tales como el uso de grabadoras de cinta y efectos analógicos Grandes músicos como Robert Plant de Led Zeppelin y Kirk Hammett de Metallica han declarado ser fans con presos de la banda El grupo tiene 8 discos grabados entre el año 2002 y el 2014 De los cuales llegaron a ser más populares los que fueron lanzados después de 2010 Entre ellos los álbumes Brother, El Camino y True Blue La otra banda que les tenemos es Tami Impala Tami Impala llegó a mí porque un pata me pasó el link de YouTube de uno de los conciertos Que fue en Somerset, Inglaterra Y me quedé anonadado con su sonido psicodélico Tami Impala es una banda de rock progresivo, space rock y rock psicodélico Tami Impala es una banda de rock progresivo, space rock y rock psicodélico Tommy Parker en voz y guitarra Dominic Simper en bajo, guitarra y sintetizador Con Can Avery en el bajo y con Julien Barbaglio en batería y coros Según la revista The Vine es considerada como una de las mejores agrupaciones musicales en los últimos tiempos Tami Impala son reconocidos por tener canciones con métricas complejas, el uso de sintetizadores, exceso de efectos y voz con abundante eco Para ser una banda joven tienen un sonido inédito y característico, que tiene su propio sello Su primer disco, Inner Speaker, es como escucharle una combinación entre los Beatles y Pink Floyd Con un toque progresivo y electrónico En ese disco podemos escuchar canciones como Lucidity y Alter Eros Su segundo disco fue lanzado bajo el nombre de Lonely Rings Podemos mencionar canciones como Elephant, Apocalypse Dreams y también Why Won't They Talk Me Y por último su tercer álbum Currents La semana pasada este disco se filtró en internet, porque estaba en sí previsto para el 17 de Julio Algunos críticos sostienen que este puede ser uno de los mejores discos del año En este disco llama la atención que las guitarras han desaparecido en gran medida El disco empieza con la canción Let It Happen, llenada de siderizadores y teclados Pero también tiene buenos temas como Yes, I'm Changing y Eventually El disco encierra de las relaciones afectivas y sus desventajas, y la capacidad de poder cambiarlo Según la página web Escena Indie, el mensaje que nos da Tami Impala es que el amor es muy complicado Otro dato es que Kevin Parker, vocalista de la banda, es el compositor central ¿Qué significa esto? Que le gusta hacer todo Que compone las notas para los otros instrumentos, para la batería, para el bajo, para el teclado Y para cerrar hablaremos de Radio Moscú Radio Moscú llega a mí de casualidad hace poco Estaba escuchando Wolf Mayer y en el set lead sugerido por YouTube En la columna de la derecha me llamó la atención la miniatura de la portada de su disco Magical Div En la cual hay un homo como elemento central, con una ambientación psicodélica alrededor Esto me llevó a conocer una banda que realmente es de la puta madre En principio me llamó mucho la atención de su sonido potente pero limpio La técnica y destreza de sus músicos y la poderosa voz aguardentonza de su vocalista Radio Moscú es un power trio americano que ha pasado por varias alineaciones Pero en la actualidad está integrada por el líder y fundador Diamond Dave Schnuber en la voz y guitarra Anthony Mayer en el bajo y el baterista Paul Monroe El sonido del grupo está fuertemente influenciado por el rock blues psicodélico de los años 60 y 70 En particular por los power trio como Cream de Jimi Hendrix Experience y Blue Shield La banda fue fundada en el año 2003, ha tenido varios cambios de alineación a lo largo de su historia En la actualidad está integrada por los músicos ya mencionados En el año 2007 lanzan su primer álbum titulado Radio Moscú Desde entonces han publicado 4 discos más En mi opinión es una de las mejores bandas que he escuchado en los últimos años Lamentablemente no son tan difundidos en los medios Pero vale la pena escucharlos porque son un derroche de potencia y talento en lo que se refiere a hard rock y blues En lo personal yo escuché sus 5 discos de Paul River en un solo día Ya que su estilo y sonido son realmente atrapantes Como dato curioso de la banda La voz del cantante te hace pensar que es un guerrero nórtico Por la potencia de sus cuerdas vocales Pero en realidad es un flaco pipitínico y lampiño Pero por eso no deja de ser un excelente músico Bueno gente, estas son solo algunas bandas de las que hemos podido hablar Hay muchas más y de muchos otros géneros de las que podemos hablar más adelante A las secas de Fistas Patrias nuestro próximo capítulo es de rock peruano Y para ti, ¿cuáles son tus bandas peruanas favoritas? Coméntalo abajo Y bueno, para la gente que nos ve de otros lugares Más adelante hablaremos de música de otros países Si quieren tener más información de rock n' roll Suscríbase a nuestro canal ¡No seas cobarde! Un saludo IWinO